¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una recarga. Dispositivo puesto. Dron listo. Menudas fotos voy a sacar. Recargo. Equipo React por aquí. Secuencia de transición. Transición. Envío al trombolador Shokai. Vayamos a un emisor de catalizador. Aquí hay anomalías difíciles. Nos pueden ayudar a entender otros fenómenos. Recibiremos a mi objetivo. ¡Va un chute! A activar el emisor. El transector enviará los datos al Pioneer. Vamos a darle un toque de clor. Conmigo, reagrupaos. ¡No dispareis! ¡No dispareis! Dispositivo activo. ¡Recargo! ¡Botiquín aquí! ¡Libero adrenalina! ¡Recargando! ¡Ahí va el dispositivo! ¡Aquí hay munición! Munición. Cancelando la última diezquiva. ¡Nadie muy un arma! Pillad más munición aquí. Reforzando la pared. La pared está reforzada. Bloqueo de ventana desplegado Ventana reforzada Pared reforzada Bloqueo de ventana puesta Reforzada Reforzando pared La pared está reforzada A empezar, vayamos a la primera zona Nada de lo que esto se puede ocupar Disparador excesivo primero Transferencia de datos completa No hemos acabado Hay más Escaneando, comenzando la transferencia de datos Cuidado, enemigo en camino Bloqueo de ventana desplegado ¡Adiado! ¡Adiado! ¡Alto el fuego! ¡Activo! ¡Activo una dosis! ¡Todo preparado! ¡Recargamos! ¡Vamos en posición! Transferencia de datos completa A la próxima zona de escaneo ¡Recargo! ¡Alto el fuego! Escaneando, comenzando la transferencia de datos Saqueas en camino Dispositivo activo ¡Están atacando! ¡Adiado! 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 Transformation de electrónico ¡Adiado! ¡Recargo! Transferencia de datos completa ¡Adiado, renina! ¡Reten, renina! ¡Nos doy! Todo listo para volar. Recatado. Estado del protocolo muestro. Las puertas de las esclusas están atribuidas. Vivo el mismo puerto. Secuencia de transición. Transición en zona secundaria. Puntación detectada. Mole inmortal en los alrededores. Vivo activo. Recargando. Acabemos con mi objetivo. Adrenalina. Triangulemos el origen en la primera estación. Recargamos. Eliminado mi objetivo. Eliminado mi objetivo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Lo que hemos hecho aquí permite que nuestros científicos detengan las ondas sísmicas a distancia. Menos náuseas para todos. ¡Libero adrenalina! ¡Libero adrenalina! ¡Libero adrenalina! ¡Libero adrenalina! ¡Libero adrenalina! ¡Libero adrenalina! Secuencia de transición iniciada. Todo el personal debe ir a la exclusión en seguida. Secuencia de transición en marcha. Se recomienda ir a la exclusión en seguida. Secuencia de transición. Transición... Entendido. Dispositivo activo. Los nidos están ahí. Hay que dejar rastreadores automáticos. Dispositivo. Trascreador automático activado. No hay que acabar con los nidos. Con poder rastreadores automáticos basta. Rastreador automático activado. Tengo munición. Mocion aquí. Rastreador automático activado. Rastreador automático activado. Seguida en marcha. No hay que llegar. Esta información es suficiente. Veriguaremos le que el parásito nos está ocultando. No hay que ver. Lo que estoy en marcha. 2 2 4 5 7 7 8 8 8 7 9 11 12 12 12 13 14 14 15 15 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Dispositivo activo. Recargando. Necesito eso. Gracias. Secuencia de transición iniciada. Todo el personal debe ir a la exclusión. Confirmado. Secuencia de transición. Yo casi conseguí la información. Algunas arqueas parecen estar comunicándose con un élite. Debemos impedir que el líder movilice a un grupo o no podremos contenerlas. Hay que eliminarlas para que el élite pique el antuelo. Acércelo, deja muy claro. Ahora el élite ya no nos ignorará. Recargando. Debemos estar ocupados. ¡Elicnado mi objetivo! Neutralicemos a ellos. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Suscríbete! ¡Todo listo para volar! ¡Aliado! ¡Alto el fuego! ¡Todo preparado! ¡Todo preparado! ¡Pongo un dispositivo! ¡Alto el fuego! ¡Aliado! ¡Alto el fuego! ¡Todo preparado! ¡Top top! ¡Fuelta le ven, al feria!. ¡No disparéis! ¡Fuelta! ¡Fuelta la camiseria subjunta! ¡Fuelta ir, al caer! ¡Dispositivo. ¡Listo! ¡No disparéis! ¡Garguéis! ¡Aliado aTime! ¡No disparéis! Dispositivo listo. A por mí objetivo. Dispositivo activo. Dispositivo activo 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 activ ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que localizarlos. ¡En posición! ¡No disparéis! ¡Ataca mi ubicación! ¡No! ¡Te estoy recargando! ¡A destruir los nidos! Necesitamos una muestra en el punto de origen del mutágeno. ¡A destruir los nidos impuros y se abrirá el neoplasma! ¡Vamos a ver un toque de calor! ¡Dispositivo listo! ¡Recargo! ¡El neoplasma maligno está al alcance! ¡Está por uno! ¡A destruir los nidos! ¡A destruir los nidos! ¡A destruir los nidos! ¡Sí! ¡Esto le valdrá a nuestro científico del DIANT! ¡A por mi objetivo! Estado del protocolo Maelstrom. Las puertas de las esclusas están activadas. Munición. ¡Suscríbete al canal! Secuencia de transición iniciada. Todo el personal debe ir a la excusa enseguida. Secuencia de transición en marcha. Se recomienda ir a la excusa enseguida. Secuencia de transición. Transición secundaria. Secuencia de transición. Viva el tron volador Yokai. Tenemos personal encerrado en esta zona secundaria. No llegaron al laboratorio de la exclusa de aire. Hay que retirar a todo el que encontremos. Dispositiva. Ahí está. Hay que retirar a nuestro personal. Adrenalina. Total aliado. ¡Hay algún fuego! Recargando. Cargo munición. Delivemos a mi objetivo. Dispositivo activo. Para volver aquí. Dispositivo listo. Dispositivo listo. ¡Ya? ¡En esta parte! Desplíjalo. Dispositivo. mouth shooter. Eliminad a mi objetivo. Te lo agradezco. No por mi objetivo. ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! Hay que sacar al objetivo con la cápsula de extracción. Bien hecho. El objetivo estará de camino a nuestro médico de React. Estado del protocolo Maelstrom. Las puertas de las esclusas están activadas. ¡No! 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 Por muchos que lohusiamos ríos seguida creciendo hasta que el nodo de la alimentación deje de actuar! Eliminada mi objetivo. Derivinamos Youtube. Л nyt. Disparar a mi objetivo primero. Lanzando a mi equipo. ¡Pongo un dispositivo! El cargador. Neutralizado. ¡Dispositivo listo! Hay que taponar el nodo de alimentación con espuma. No deberían tener varias vidas. ¡Dispositivo listo! ¡Dispositivo activo! Tengo el objeto. Dispositivo puesto. Objeto asegurado. Tengo el objeto. Tengo el objeto. Tengo el objeto. Vamos a hacer el objeto. ¡Aliado! ¡Alto el fuego! Dispositivo activo. Dispositivo activo. Dispositivo listo. ¡Recargando! ¡No disparéis! ¡Alto el fuego! ¡Recargo! ¡Recargando! Estado de protocolo menstrual. Aumenta la probabilidad de signos del virus. ¡No disparéis! ¡Ah! ¡Pidiendo plataforma de extracción! ¡Ahí va el dispositivo! ¡De breve momento! ¡Disposito! ¡Adiós! ¡Alto el orgullo y la alegría de React! ¡Que no se le suba a nadie a la cabeza! ¡Alto el orgullo y la alegría de Tim Cook! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.